No te conviene más poder ya tener el papá? No, no sé si me muere Si es el color que se mueve Claro, pero cuando tiene el color que se mueve No sé si quiere que me quede Pero lo primero que se abre No, 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 no Ahí No, 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 no No, 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 no